A veces, a veces tengo miedo de caer en la tentación de convertirme en un hombre que vaga sin sentido. A veces creo haber perdido la sana locura y el aguante de tiempos atrás. Pero no es así. Conmigo no podréis. ¿Y eso qué? Que tengo miedo. Tengo miedo porque nada ha cambiado y nada hemos aprendido. Temo realmente por mí y por mi especie porque la veo peligrar y al borde de una extinción anunciada. Realmente estoy dispuesto a morir convencido de mis ideas. Porque soy un loco libre. Moriré de pie antes que arrodillado por culpa de una sociedad que me dice a la hora que debo desayunar con quién acostarme y cuántas veces al día debo de hacer el amor. Mi libertad me la quedo yo. Moriré de pie convencido de mis ideas. Yo soy como mi gente y que a mi tierra vinieron. Soy de sangre mora y amigo del sol. Que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el arma de nardo de un árabe español. Mi voluntad se ha muerto hoy en una noche de luna. Cuando era tan hermoso no pensas ni crees. Ilusión no tengo. Ilusión no tengo.